Aida Merlano Rebolledo es una abogada y política colombiana. Merlano fue elegida como miembro del Congreso de la República de Colombia en calidad de representante a la Cámara por el Partido Conservador para el periodo legislativo 2014-2018. Fue condenada por concierto para delinquir, delitos electorales y posesión ilegal de armas. El 1 de octubre de 2019, Merlano se fugó de sus guardias mientras asistía a una cita odontológica. El 27 de enero de 2020, fue recapturada en Maracaibo por las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela, después de permanecer oculta entre Maracaibo, Zulia y San Felipe, Yaracuy. Biografía Nació en Barranquilla en 1980. Desde su niñez le interesó participar en política, en la que debutó como líder civil en su ciudad natal en 1991. Estudió Derecho en la Universidad Libre. Posteriormente incursionó como diputada del Atlántico desde 2011 hasta su renuncia en 2014 con las instrucciones de Roberto Gerlein y Efraín Cepeda del Partido Conservador en la cual fue seguidora del partido. En 2014 fue miembro de la Cámara de Representantes de Colombia por Atlántico hasta 2018. Elección irregular como senadora En 2018 aspiró a ser senadora de la República por el Partido Conservador y en las elecciones legislativas fue elegida como senadora. La Fiscalía General de la Nación le emitió una orden de captura ya que se encontraron pruebas de que facilitó su campaña con la compra de votos, la actual es senadora y prófuga de la justicia fue detenida en Barranquilla el día 11 de marzo, día de las elecciones luego de ser allanada su sede política, se incautaron vídeos donde se observa a la electa senadora repartiendo dinero a líderes que se encargaban de pagar a los electores por su voto a favor de ella, como si se tratara de mercancía. Dos fuentes de financiación fueron identificadas para este fin, una del sector público y otra del sector privado por el empresario Julio Gerlein. El 17 de abril fue recluida en la cárcel el Buen Pastor de Bogotá por el delito al sufragante. La Corte Suprema de Justicia la condenó a 15 años de prisión en septiembre de 2019.